Otra vista La vamos a ver Le van a matar rayos Ahí vienen otras Son animales fabulosos Fantásticos Muy difíciles de tomar Preciosa Ahí hay una mancha rayos La mamá está durmiendo en su cuarto Peces de muchos burros ¿Te viste los dientes? Sí ¿Te viste? ¿Te viste? Gracias por ver el video.